Nuestras fuerzas armadas resultan impotentes contra esta amenaza. Nuestras llamadas de emergencia a países vecinos no han brindado resultados. El cruel asalto de los siete héroes de la pestilencia siguen totalmente fuera de control. Han declarado la destrucción total de la Ciudad de México y la subyugación de su pueblo. Sin oposición fuerte, el futuro de México definitivamente entra en cuestión. El presidente mandó el siguiente mensaje al pueblo de México. Regresen a sus casas, quédense con sus queridos y resen por su matado. Regresen a sus casas, quédense con sus queridos y resen por su matado. No hay que ser libre, sin sumisión. Ustedes que exploten y estrangulan al pueblo con miedo, soberbia y desprecio. Ustedes que destruyen la vida en nombre del progreso. Yo los reto a ustedes, a los seis, y pongo el futuro del pueblo como prenda y voy por ella en una lucha hasta vencer o morir por la felicidad del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.